Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y pues este vamos a presentar nuestros especiales, nuevos especiales, aquí hermoso este paquete puro antiadherente para las personas que les gusta cocinar saludable, las personas que les gusta cocinar con menos aceite o con bastante aceite. ¿Nos presentamos, Jessen? Así es, yo soy Jessenia, consultora de Princess House. Así es, mi nombre es Aidey, consultora de Princess House y estamos aquí para compartir este paquete con súper descuento. Así es, y pues vamos a empezar. En este paquete tenemos la plancha doble, miren nomás, qué bonita, con su tapadera de cristal para que puedas ver a través del cristal, mira nomás, qué hermosa está, está grande, para que hagas aquí tus pancakes, tus huevos, tus tocinos, tus aretitas, pajitas de pollo, en cantidades más grandes, como cuando te llega la visita, ¿verdad? Terminas rápido. También para la familia, fíjate que yo, a mí me gusta cocinar mucho este, este, como garbanzo o como frijoles, entonces, ya para agregar encima la carne, bisteo, chuletas, ya nomás lo haces en esta, en esta sale para todo. Sí. Como para familia de ocho personas, sale en una, así es que no tienes que estar haciendo uno por uno y te tienes que devorar. En una sale todo, para todas. Por eso nos encanta esto. A mí me encanta, es mucho. Así es, y vámonos con nuestra plancha de 13 pulgadas antiadherente. Está súper bonita. Aquí también igual puedes usar galletas al horno, puedes hacer panque, chuletas, bistec, este, fajitas, puedes hacer como, este, ¿qué más? Pescado sin grasa, sin aceite. Me gusta preparar salmón aquí porque pues el salmón como ya tiene su grasita natural, así es que no necesitas estar agregando aceite. Está súper bonita. De 13 pulgadas. 13 pulgadas antiadherente, o que puedes usar en el horno, sin la tapa, los sartenes y las ollas. Así es. También tenemos esta hermosa cacerola de 13 pulgadas. Miren nomás, qué hermosa. Me encanta porque esta es hondita. Aquí puedes hacer tus guisados. Mírala. Puedes hacer tu guisado con caldito, unas costillitas de puerco verdes o rojas, un guisado de pollo, puedes hacer también arroz, frijoles. Está muy hermosa y tiene su tapadera coladora. Mira, porque si quieres como el espagueti escurrirlo, este, tiene aquí su, su escurridor, sus huequitos para que salga ahí el agua. Así es. Está súper, súper bonita. Esos antiadherentes es el perfecto para sellar, para dorar pollo o carne. Y para que no se te pegue nada, nada. Y tenemos aquí la hermosura. Y aquí, por ejemplo, podríamos hacer mole, ¿verdad? Sí. Mole, un delicioso mole, arroz con pollo. ¿Qué más? Arroz. Arroz con la jardinera, arroz con marisco, todo eso puedes hacer aquí porque es grande. Sí. Lo puedes hacer en grandes cantidades. Es de 15, 15 cuartos de antiadherentes. Está hermosísima. ¿Quién lo quiere? Es producto nuevo, no está en el catálogo. Aprovechenlo porque estos especiales es solo por tiempo limitado. Esto me gusta como para cuando haces una, un convivio familiar o igual para una fiesta que haces bastante arroz porque en nuestras fiestas mexicanas no tiene que faltar el arroz, los frijoles y la salsa. El arroz rojo, ¿verdad? Sí. Amarillo. Amarillo. Pues aquí se llevan en una, en una. Ya les dices a la que está haciendo la fiesta, le dices, mira, yo me llevo el arroz y es suficiente porque aquí pues es que va a alcanzar el arroz para toda la familia y encima va a sobrar. O otra, si tú la vas a comprar y haces comida así, te conviene agarrar dos, una para el arroz y otra para los frijoles. Para el mole también. Sí, para el mole. Está perfecto. Está muy, muy buena. Está hermosísima. Aprovechen ahorita que la tenemos en oferta y esa no está en el libro así que no la pueden comprar cualquier día. También tenemos el sartén 12 pulgadas antiadherente. Mira, está hermoso para que hagas aquí tus huevitos, tu tocino, tus pancakes, tus frijolitos. Para lo que tú quieras. Está hermosa. Está de muy, muy buen tamaño, chicas. Me encanta para hacer arroz, para hacer verduras al vapor. Sí. Está hermosa este producto. Me encanta. Es uno de mis favoritos. Así es. Todo antiadherente, chicas. También este sartén no debería de faltar en su cocina porque es un sartén medianito. No es pequeño. Entra cuatro huevos estrellados o diez huevos revueltos. Perfecto para uso diario. Para huevos revueltos no se te va a pegar. A mí me encanta. Esto yo lo uso bastante para huevos fritos o revueltos. Y para verduras al vapor o puedes hacerte como verduritas con huevo. Huevo batido y con este, con zucchini o con cala, o con este, con mushroom. Todo eso puedes hacer con espinaca. Está, este, bueno, el desayuno sale riquísimo. Así es que. Sí, son poquitas personas, como cuatro personas en su familia. Este está perfecto porque aquí lo puedes hacer. Para cocinar, para calentar arroz también. Ajá, o la comida para calentar. Porque esto lo uso a mi esposo para calentar la comida porque a él no le gusta calentar el microondas. Entonces siempre tiene que ver un sarténcito. Yo igual. Yo tengo, en uso, tengo dos sarténes de estos. Uno para calentar guisado, el otro para calentar el arroz. Y con su tapadera se te va a calentar más rápido y pues higiénico. Sí. Ajá. Yo tampoco no uso microondas. No. No. Ay, yo sí. Pero mi esposo, fíjate que no le, a él no le puedo calentar la comida en el microondas porque no le gusta. Luego me pregunta, ¿dónde lo calentaste? Ajá. Pero yo ya sé, al principio sí, este. ¿Cómo sí? Era como problemita. Sí te pregunta. Sí. Pero ya después ya cuando vi que sí, él de verdad, él de verdad quiere, este, no quiere que le calienten en el microondas. Entonces ya aprendí y siempre se lo caliento en el sartén. El sartén, el sartén que hemos enseñado es antiadherente por dentro y por afuera es acero inoxidable. Ok. Por fuera es acero inoxidable, por dentro es antiadherente, pero el antiadherente es de buena calidad. Es, este, tienen, cuando pegan el antiadherente con el acero inoxidable usan un pegamento que es ecológico que no te va a hacer daño. No es teflón. El teflón es diferente. Los teflones, los sarténes de teflón que tú compras en la tienda, por fuera es aluminio y por dentro es teflón. Eso sí es dañino cuando se calienta el sartén, suelta químicos, pero en este caso el sartén que tenemos nosotros no. Es antiadherente que es material diferente. Eso te dura más tiempo. Se ve igual porque casi la mayoría de la gente siempre pregunta, ¿tienes sarténes de teflón? Y es que, pues, es parecido, pues. En realidad no se ve igual porque yo he visto yo, cuando voy a la tienda, yo miro bien los antiadherentes. Esos no pesan. Encima, en las letras pequeñas dicen que, este, que con el tiempo te puede hacer daño, que con el tiempo te puede causar cáncer, todo eso. Entonces, este, por eso. ¿Tienen la olla de cuatro cuartos? La de cuatro cuartos antiadherente o la de acero inoxidable. Sí tenemos olla de cuatro cuartos, ¿ok? Bueno, chicas, y este paquete que les trajimos es puro antiadherente y lo tenemos en oferta por tan solo ochocientos noventa y dos, un depósito de doscientos veinticinco y después siete pagos de noventa y cinco treinta y ocho por si ustedes están interesadas en este paquete. En este hermoso paquete. Ajá, nos lo dejan en los comentarios o igual en nuestras páginas tenemos nuestros números de teléfono o si no, se los vamos a dejar por aquí. Ajá. Y, este, cualquier preguntita que tengan, también aquí estamos para lo que se les ofrezca. Así es, mira qué belleza, está hermoso. Aquí puedes cocinar comidas grandes de como mole o como arroz o, este, no sé, como unos cosquillas de salsa verde, fajitas. Aquí puedes cocinar fajitas, viscadas, también puedes cocinar como paella mexicana también, aquí. Y aquí puedes cocinar arroz o guisado, aquí haces chuletas deliciosas, galletas. Aquí puedes hacer arrocito, puedes hacer frijoles o fritos, así es que está muy bonito el paquete. Con este paquete ya lo vas a tener todo lo básico que se necesita en tu cocina, grande, pequeño, mediano, todo perfecto para empezar. Así es, así es, así es que, sí, la olla chef de cuatro cuartos, sí lo tengo, sí lo tengo ahí, está mi número telefónico que dejé, ahí me puedes hablar. Así es que, pues, si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, síguenos, búscanos, estamos en todas las redes sociales nosotros. Así es. Nos pueden buscar, ¿cómo te pueden buscar? A mí en YouTube me consiguen como Yesenia con Princess House. Me pueden encontrar ID con Princess House o ID consultora de Princess House, ¿ok? Entonces, este, aprovechen, aprovechen este paquete, está muy bonito. ¿A ti te gustó, Yesi, el paquete? A mí me encantó porque, ¿saben qué? Que son muy prácticos. Tenemos de todas las ollas, las cavidades, de todas tenemos, pero yo no sé por qué siempre. El antiadherente. El antiadherente siempre lo tengo ahí a la mano, porque se me hace más práctico, pues. Sí, yo también lo uso diario todos los antiadherentes, ¿ok? Pero obviamente, que las de vida sana también son muy buenas, ¿verdad? Lo mejor que tenemos, pero práctico y fácil el antiadherente. Fácil de usar, fácil de lavar. Pueden lavar con una escubillita o con una, ¿cómo se llama? Esponjita. Como una esponjita, es súper fácil de lavar estas ollas o sartén. Por cierto, que la esponja sí va incluida en este paquete, pero no la tenemos para mostrársela, pero sí va incluida. Así es, viene una esponjita de obsequio. Así que, pues. Entonces, pues, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Así es, y nos vemos en un próximo video. Dios las bendiga. Hasta la próxima. Adiós.